Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Es un gran honor recibir al profesor David Crane en el día de hoy. Para resaltar solamente los grandes titulares de su legado, podemos decir que es un experto en Derecho Penal Internacional, fundador de I Am Siria, una iniciativa para visibilizar el conflicto sirio en redes sociales y medios de comunicación y Impunity Watch, una página web enfocada en informar las dinámicas y procesos sobre violaciones a los derechos humanos a nivel mundial. Es además miembro del Consejo Asesor del Centro para Víctimas de Tortura, una ONG internacional que aboga por los derechos humanos de los sobrevivientes de tortura y conflictos violentos. Su rol, más reconocido sin embargo, fue como fiscal en jefe de la Corte Especial para Sierra León, en la que fue nombrado por Coffey Annan y donde consiguió la judicialización de Charles Taylor, ex presidente de Liberia y de otros grandes responsables de crímenes en la Guerra de Sierra León. Desde esa posición tipificó por primera vez en la historia el delito de uso de niños como soldados y como parte de esa jurisprudencia no se puede juzgar a los niños como criminales de guerra porque la carga y la responsabilidad se atribuye a los adultos y no a los menores de edad. Además de las muchas otras cosas que podríamos destacar del profesor Crane, quiero recordar algo que él dice y que es de gran importancia para Colombia en este momento, comillas, mi gran logro fue hacer que la gente de Sierra León empezara a confiar en la ley. El profesor Crane hablará hoy sobre justicia y verdad, condiciones para una paz sostenible. Hemos invitado al profesor David Crane como parte del proyecto cultural nacional La Paz Se Toma la Palabra en el que hemos invitado a expertos en diferentes campos para inspirar a los colombianos en el proceso de paz y reconciliación. Hemos recibido a personas como el juez sudafricano Richard Goldstone, la filósofa Chantal Mouf, el sociólogo Michel Viviorca, el doctor Boris Herulnik y el periodista Javier Moreno, entre otros. Todas estas conferencias pueden consultarse en nuestro portal cultural www.vanrepcultural.com. proyecto La Paz Se Toma la Palabra. Este año nos hemos aliado con la Comisión de la Verdad para realizar el ciclo Hablemos de Verdad, una invitación a reflexionar sobre un concepto tan complejo, esquivo y coyuntural para el presente de nuestro país como la verdad. Muchas gracias a la Comisión de la Verdad por esta alianza y por el trabajo que están realizando por el país. Síganos en redes y en nuestros portales para saber de los próximos invitados que tenemos en conjunto con la Comisión. Después de su intervención, el profesor Crane conversará con Carolina Vergel, doctora de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, profesora e investigadora en la Universidad de Externado de Colombia, donde creó la línea de investigación en sociología jurídica. La doctora Vergel es además socia fundadora de la Corporación Humanas Colombia y hace parte del G-Paz, un grupo de activistas para impulsar la implementación del enfoque de género en la construcción de paz. Muchas gracias al doctor Crane y a la doctora Vergel por estar con nosotros esta tarde y a ustedes por su asistencia. La grabación de esta conferencia estará disponible en dos semanas en el portal de herramientas de La Paz se toma la palabra, que está a disposición de mediadores culturales para que lo usen en sus comunidades en cualquier lugar del país. En este momento estamos retransmitiendo por un Facebook Live y al final de la conferencia pasaremos por la sala unos papeles para que ustedes puedan apuntar sus preguntas y también las personas que nos están siguiendo en Facebook pueden mandar sus preguntas y serán recogidas aquí. Los dejo con el profesor Crane, a quien le agradezco en nombre del Banco de la República el haber aceptado esta invitación y a quien les pido que recibamos con un aplauso. I'm going to use all my Spanish. Buenos días, amigos. Buenos días, amigos. Eso es todo mi español. Desafortunadamente, debo hablar en inglés. Aunque mi hija habla perfectamente español, pero yo la decepciono a ella mucho. Aunque hablo alemán y algunos idiomas de África, mi hija en cambio aprende los idiomas fácilmente. Se fue a Italia y aprendió italiano unos meses antes y no sé cómo lo hace. Sin embargo, yo no puedo. Me alegra mucho estar aquí con ustedes en este momento tan importante de su historia, la verdad y la justicia. Y ustedes van a empezar un viaje muy importante. Y les doy las gracias por darme este honor el de hablar con ustedes hablando de la importancia de la verdad y la justicia en el avance de un Estado-Nación moderno hacia un futuro más seguro. Quiero agradecer a mis amigos, la jefa de la División Cultural del Banco de la República y otros distinguidos personajes. Y se hicieron que mi visita fuera muy agradable y ojalá pueda volver nuevamente en el futuro para disfrutar de esta hermosa ciudad. La verdad y la justicia pueden llevar una paz sostenible a una nación agotada y desgarrada por la guerra. Lo voy a repetir, la verdad y la justicia pueden llevar una paz sostenible a una nación agotada y desgarrada por la guerra. No sé si conoces una nación como esta, puede ser Colombia. Yo sí he trabajado en otras naciones en el proceso de transición que ustedes inician. Quiero decirles qué tan importante es todo esto de la verdad y de la justicia. Finalmente, un mecanismo de la verdad y de la justicia es algo que es para y acerca de las víctimas. Voy a contarles una historia. Durante el tiempo en que estuve en el tribunal internacional llamado Corte Especial de Parasierra Leona, yo fui a visitar las zonas rurales del país para escuchar las víctimas y estuve en Maquene en marzo del 2004 escuchando a un grupo de víctimas de la guerra, niños. Muchos de ellos habían sido perjudicados. Muchos de ellos eran niños soldados. Hubo más de 23.000 niños en esa guerra que cometieron crímenes horribles. Y puesto que era, como era costumbre, yo nunca estaba detrás de un podio, sino que caminaba entre ellos. Obviamente, a mi funcionario de protección no le gustaba esto, pero yo quería ser un poco humilde y estar frente al pueblo de Sierra Leona. manda enviando una señal, diciendo que yo era uno de ellos, que buscaba justicia para ellos. En la medida que hablaba, escuchaba sus comentarios, sus preguntas. Un joven que estaba en la cuarta fila, tenía 12 años, me dijeron después, se levantó y empezó a llorar. Y mientras lloraba, dijo, he matado a gente, lo siento, no quería hacerlo. Y me abrazó llorando. Y mientras yo lo tenía en mi brazo, ambos llorando. Una mujer joven se levantó a algunos metros de distancia con un niño y le faltaba la mitad de la cara que había sido destruida de manera horrible. Y a través de su difícil habla y un solo ojo bueno me miró a los ojos y me dijo, busca justicia para nosotros. Busca justicia por nosotros. Entonces, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué pasamos por todo esto? ¿Por qué tenemos comisiones de la verdad? ¿Por qué tenemos cortes internacionales y nacionales? ¿Por qué yo he pasado los últimos 25 años de mi vida creando un sistema de justicia para que estas personas puedan tener algún tipo de justicia? ¿Por qué importa? ¿Por qué importa? ¿Por qué importa? Y por lo tanto, Colombia empieza a moverse desde el conflicto, a pasar del conflicto a la paz. Y va a ser difícil. Y ustedes van a ser impacientes. Pero puedo decirles que vale la pena. Vale la pena. Me enfoco el tema de la rendición de cuenta y de la paz con más de 40 años de experiencias en buscar la justicia para víctimas de atrocidades. Yo soy uno de los fundadores del sistema de derecho penal internacional moderno y junto con mis colegas hemos establecido lo que se llama la era de la rendición de cuenta que ya lleva dos décadas, una época en la cual la comunidad internacional se reunió para garantizar que los líderes nacionales que se tomaban las vidas de su propio ciudadano no quedaran impunes como fiscal en jefe fundador del tribunal llamado la Corte Especial para Sierra Leona. Yo fui la primera persona en la historia a investigar, acusar y hacer caer un jefe de Estado de turno por crímenes de guerras y crímenes de lesa humanidad. La historia del ex presidente de Liberia, Charles Taylor, está ahora pasando el resto de su vida en una cárcel de máxima seguridad en Inglaterra por lo que hizo al pueblo de Sierra Leona. Eso tiene que ver con la historia de los diamantes sangrientos que quizás ustedes habrán oído en la película Diamantes de Sangre con la actuación de Leonardo DiCaprio. Si recuerdan esta película, los malos parecen ganar en esa película, pero en la realidad estos malos ahora están en la cárcel porque son responsables de lo que hicieron a la gente en Sierra Leona. Lo que quiero hacer esta tarde es tomar mi experiencia con los tribunales de crímenes de guerra internacionales y con una Comisión de la Verdad Nacional en África Occidental y comparar esta experiencia con lo que su país está desarrollando para buscar la justicia para las víctimas de crímenes nacionales e internacionales. Es importante decir que yo no estoy aquí para juzgar o insultar su inteligencia. Vengo aquí con humildad, con algunas observaciones y lecciones aprendidas sobre cómo la verdad y la justicia puede llevar una paz sostenible a cualquier nación nunca con las atrocidades de su pasado. La historia está llena de ejemplos de naciones que han o no han aceptado las atrocidades en su pasado. En general, aquellas naciones que han aceptado su pasado, que han buscado la verdad, que han desarrollado un mecanismo de rendición de cuenta y que han buscado la reconciliación con todas las partes, tienden a tener un futuro más estable y la posibilidad de que cada paz que se haya negociado sea sostenible. Un buen ejemplo de este es Alemania. Enfrentada a la oscuridad del holocausto, Alemania dio un paso adelante y admitió su pasado y buscó la reconciliación de ese pasado con un futuro de mayor rendición de cuenta. Debido, gracias a esto, Alemania es un país, es un miembro próspero y estable de la Unión Europea y un miembro respetado de las Naciones Unidas. Ahora, en contraste con todo esto, tenemos el caso de Turquía. Hace más de un siglo, los tres pachás, los líderes del Imperio Otomano, trataron de exterminar a los armenios cristianos en Anatalio porque se habían vuelto un símbolo de por qué Turquía estaba fracasando. Los armenios se volvieron lo que yo llamo bogeymen, ogros, los malos de las películas y tenían que ser exterminados por lo que habían hecho la nación. El gobierno turco asesinó más de un millón de seres humanos y no hubo ninguna rendición de cuenta. El genocidio armenio jamás fue aceptado por ningún político turco. Es incluso un delito allá mencionar el término genocidio armenio en Turquía. Debido a esta falta de reconocimiento, Turquía no es un miembro respetado de la comunidad mundial y no se le ha permitido unirse a la Unión Europea. Cada dictador o hombre fuerte tiene ese ogro, este malo de la película. Esos fuertes hombres le dan la culpa a otros para distraer a su pueblo de los problemas reales de la nación y consolidar su poder. Suramérica también ha tenido hombres fuertes, como todos ustedes seguramente sabrán, con cierto dolor. Antes de hablar de la importancia de la verdad y de la justicia en crear una paz sostenible, tenemos que colocar el concepto en una perspectiva histórica cuando, es decir, no había justicia, no había verdad y tampoco había rendición de cuenta. En una época en que yo llamo el sangriento siglo XX. ¿Saben ustedes que más de 225 millones de personas murieron por causas no naturales en el siglo XX? Más de 115 millones a manos de sus propios gobiernos. 115 millones de seres humanos murieron a manos de sus propios gobiernos. Jefes de Estado, monarcas, dictatores, hombres fuertes y maleantes permitieron a la bestia de la impunidad de alimentarse en los bordes de la civilización durante casi 100 años. Desde los genocidios de Congo, Armenia y Europa hasta los estragos de la guerra fría y la vivencia política étnica de América Sur y Central, los civiles, la sociedad civil, pagó un precio brutal. Solamente en la mitad de este tiempo sangriento vimos una luz brillante de justicia y del Estado de Derecho. Entre 1945 y 1949 vimos el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y sus procesos del Consejo subsiguientes. La creación de Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Voy a decir que uno de los documentos más importantes jamás escrito es la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. ¿Alguien ha leído esa declaración? Levanten la mano. ¿Quién ha leído? Bueno, la mayoría de la gente no lo ha leído. ¿Cuánto es larga la declaración? Un par de páginas. No es tan larga. Pero es un documento crítico. ¿Y saben por qué? ¿Por qué por primera vez bajo la ley, no bajo un código moral o religioso o étnico, sino bajo la ley, bajo el derecho? Un ser humano tiene el derecho de existir. Esto es enorme para los abogados que están en este salón. Un ser humano tiene el derecho de existir. Si un jefe de Estado o alguien toma este derecho legal, si le quita este derecho legal, ¿qué es esto? Es un crimen. Y ahora esa es la piedra miliar del derecho penal internacional. Entonces, lean la Declaración de la Universidad de los Derechos Humanos. Es muy importante y permite a quienes hemos creado el sistema de derecho penal internacional que viene de Nuremberg poder enjuiciar a los que atropellan esos derechos. Durante estos cuatro o cinco años también vimos la Convención de Ginebra de 1949 y la Convención sobre el Genocidio, que es el crimen de los crímenes. La piedra miliar de la futura posible rendición de cuentas se creó durante esos años y 40 años después preparó el camino para el concepto del derecho penal internacional moderno. Al final de este tiempo sangriento, la comunidad internacional enfrentó a dos genocidios, uno en los Balcanes y otro en el país africano de Ruanda. Se tomó una decisión política y subrayó decisión política de crear tribunales para responsabilizar a los perpetradores de esos genocidios. Por la primera vez desde los procesos de Nuremberg en 1945, la reacción geopolítica normal es que esencialmente los países tienen que resolver su situación con poca rendición de cuentas. Pero no esta vez el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda se crearon en 1993 y 1994, respectivamente, bajo el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Durante este marco de tiempo y en las sombras oscuras de África Occidental, también se llevaban a cabo atrocidades. Empezaron principalmente para el control de un mineral, de los diamantes. Este conflicto vio el asesinato, la violación sexual, la mutualización y el corte de más de 1,2 millones de seres humanos. Después de que el presidente de Sierra Leona pidiera al secretario general de Naciones Unidas de crear un mecanismo de justicia para este país, para perseguir ese crimen, se creó la Corte Especial de Sierra Leona en 2001 con el mandado de perseguir a quienes habían cometido los crímenes internacionales de guerra y de lesa humanidad. Kofi Annan, el secretario general, me pidió a mí ser el fiscal en jefe y de fundar, establecer esta corte. Al mismo tiempo, la comunidad internacional se reunió en Roma para crear una corte penal internacional permanente. La nueva Corte Penal Internacional se estableció en julio de 2002 y la sede central es en la Haya y es una corte de último recurso y sigue trabajando hoy en día en el futuro. La importancia clave de esta nueva edad de rendición de cuenta después de este oscuro siglo es que la humanidad había decidido perseguir a aquellos líderes que atacan o matan a sus propios ciudadanos y hoy en día en 2019, sin embargo, con el surgimiento del populismo y del nacionalismo en todo el globo el concepto de rendición de cuenta ha sido debilitado y la edad de la rendición de cuenta ahora está en el asiento de atrás. El Estado de Derecho ya no es la piedra miliar de la paz y de la seguridad internacional. Estamos ingresando, estamos entrando en un tiempo peligroso que no hemos visto desde los finales de los 1920 a principios de 1930 con el surgir de hombres fuertes como Hitler, Mussolini, Franco y Toho de Japón. Cuando yo llegué a Freetown en Sierra Leona en el verano de 2002 para empezar a establecer el tribunal de crímenes de guerra allí también había una, se estaba creando también una comisión de verdad y reconciliación creada como resultado del acuerdo de paz del Ome del 1999 que había finalizado una guerra de décadas en Sierra Leona y la nueva comisión de la verdad y de la reconciliación se creó para buscar la verdad y reconciliar a las partes en guerra. Era una organización nacional y como fiscal en jefe, fundador de la corte especial para Sierra Leona yo estaba consciente de las tensiones y posibles conflictos que podrían crear problemas tanto por la corte como por la comisión de verdad y reconciliación. Era la primera vez que esto ocurría en la historia, donde una corte internacional y una comisión para la verdad nacional trabajaban conjuntamente al mismo tiempo. Yo estaba decidido en que esto funcionara, así que di varios pasos para garantizar que cualquier conflicto en nuestros mandatos respectivos no se minimizara, se minimizara. Quería que la gente de Sierra Leona entendiera cuál era el mandato de cada organización y quería asegurar que los dos mandatos fueran separados, pero no complementarios. Pero complementarios, perdón. Podría ver fácilmente que desde la perspectiva de las víctimas eso podía ser confuso, pero también había que llegar a la verdad de lo que había ocurrido en el país. La comisión de la verdad, un tribunal internacional, las víctimas, se piensan, bueno, ¿cuál de esas dos entidades va a hacer algo por mí? Entonces, ¿qué hice yo para garantizar que ambas organizaciones, los tribunales, el Tribunal Internacional y la Comisión de la Verdad Nacional pudieran trabajar conjuntamente para cumplir con nuestros mandatos? Y hablo de esto porque eso puede ser un tema familiar en la medida en que ustedes empiezan su proceso en Colombia. Primero que todo, declaré públicamente que la Comisión de la Verdad era una forma importante para que las víctimas contaran sus historias y registraran oficialmente lo que les había ocurrido a ellos, a sus familias, a sus hogares, a sus pueblos. Alenté al pueblo de Sierra Leona a contar sus historias a la Comisión de la Verdad. Y esto me hizo pensar en mi primera reunión pública en Kahneme, en lugares donde los hombres habían sido encadenados y se les hacía trabajar. Y una persona se me acercó, le faltaba el brazo derecho y la pierna izquierda para que pudiera estar desequilibrado el resto de su vida. Y me agarró por la manga y me dijo, yo quiero decirte lo que me pasó a mí. Entonces, durante cinco minutos me contó lo que le pasó a él. Solo quería hacer esto, solo contarme. Y después me agradeció y se fue. Y eso es lo que las víctimas de cualquier atrocidad en cualquier parte del mundo quieren hacer. Quieren que su historia sea contada a una Comisión de la Verdad, o una Corte Nacional o Internacional, porque les da a ellos un sentido de que las familias que fueron destruidas frente a sus ojos, la pérdida de sus miembros, tienen algún propósito, que no desaparecieron en el tiempo, que sus vidas sí tenían importancia. Y el simple hecho de registrar su historia los ubica en la historia para siempre. No sé si entienden lo que estoy tratando de decir, ¿sí? El significado no es un tema fácil ni alegre, pero es importante. Es importante que las víctimas entiendan que cualquier proceso haya, en Colombia, en Sierra Leona, donde sea, es importante que las víctimas que todavía siguen vivas, que han perdido sus seres queridos, sepan que de hecho en algún lado está escrito que su familia existió. Es sutil, pero muy importante. En segundo lugar, en mi intento de apoyar la Comisión de la Verdad Nacional, anuncié que no iba a utilizar ninguno de los testimonios, ni de la información criminal recogida por la Comisión de la Verdad, en mis investigaciones o judicializaciones. Pero tenía la autoridad, aunque tenía la autoridad de pedirle a la Comisión de la Verdad, de la Evidencia, decidí no hacerlo. Quise que la gente de la Sierra Leona confiara en la Comisión de la Verdad para que se pudiera acercar a la Comisión de la Verdad libremente, sin miedo a ser incriminado. Y lo hicieron en decenas y decenas de miles de víctimas. En tercer lugar, me encontré con los comisionados de la Comisión de la Verdad, individualmente y colectivamente, para hablar con ellos acerca de sus preocupaciones y preguntas acerca de mis investigaciones y asegurarles que yo no iba a interferir con su trabajo y alentaba al pueblo de Sierra Leona y de África Occidental de acercarse y hablar con la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En cuarto lugar, almorzaba con el director ejecutivo de la Comisión de la Verdad cada mes para garantizar que hubiera tiempo de hablar de los asuntos, retos y desarrollar una relación profesional y personal, cosa que realmente ocurrió. podía levantar el teléfono y decirme, mira, me preocupa esto y yo podía hacer lo mismo con él y podíamos solucionarlo juntos, solo gracias a un almuerzo al mes. En quinto lugar, ofrecía un almuerzo a todos los comisionados de la Comisión de la Verdad cada tres meses para tener abierta la comunicación, escuchar sus temas y ver cómo las dos organizaciones estaban trabajando. Hubo varios comisionados que no confiaban en mí, no importaba lo que yo decía, pero finalmente con el pasar del tiempo y trabajamos juntos durante dos años, al final se dieron cuenta que yo sí iba a hacer lo que dije y no a usarlo como bandera política. Durante dos años, el Tribunal Internacional y la Comisión de la Verdad Nacional trabajaron juntos. La Comisión viajó por todo el país teniendo sesiones y audiencias y produjeron un informe en el verano del 2004. En su informe resaltaron qué tan especial había sido la Corte para Sierra León en ayudar. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de todo esto que acabo de decirle? Primero que todo, y eso pueden escribirlo, es para los estudiantes, pueden tomar nota de esto. Primero, la verdad y la justicia pueden crear una paz sostenible. Creo que ya lo he dicho, ¿cierto? Pero bueno, la verdad y la justicia pueden crear una paz sostenible. Si una de las dos falta, esa paz puede ser una ilusión. Podemos tener justicia, puede tener solamente la verdad. Pero si no están ambas de ahí, entonces es una paz cuestionable. Segunda lección aprendido, una comisión de la verdad y un tribunal internacional o una corte internacional pueden trabajar juntos. Eso es importante, sobre todo para quienes en Colombia están viendo ahora un mecanismo de justicia y una comisión de la verdad. Ya sabemos que esto puede funcionar. Lección número tres, juntos las dos organizaciones permiten a las víctimas no solamente contar su historia frente a la comisión de la verdad, sino ver también que hay justicia para quienes los lastimaron. Las víctimas quieren contar sus historias públicamente o privadamente, pero quieren que se les oiga. En un tribunal internacional, yo no puedo tener a todas las víctimas a venir, acercarse y que fiquen en la corte. Pero lo que puedo hacer es judicializar a aquellos que crearon las condiciones que permitieron a las personas destruir a otras. ¿Y cómo se entiende esto? A través de los programas de difusión. Yo he viajado durante tres, cuatro años en todo el país, hablando, escuchando, explicando, definiendo, llorando, riendo. Todo hice para que la gente de Sierra Leona entendiera que justicia, más paz, más verdad, igual paz sostenible. En cuarto lugar, ya lo he dicho, las víctimas quieren contar sus historias a cualquiera que esté dispuesto a escucharlos. Ya lo he dicho, a cualquiera que esté dispuesto a escucharlos. No tiene que ser oficial, no tiene que ser formal. Puede ser una sesión, una mesa redonda, puede ser pueblos que se juntan y cuentan sus historias en un lugar como esta maravillosa biblioteca. Las víctimas van a contar su historia a quien está dispuesto a escucharlos. Y en quinto lugar, quinta lección aprendida, el recordar para una víctima ayuda a sanar. Yo personalmente tengo una admiración enorme y respeto por las víctimas. Yo no creo que pueda hacer lo que hicieron ellos. Ver a tu familia ser cortada en pedazos y luego seguir viviendo, yo no sería capaz, pero ellos lo hacen y lo han hecho. Pero permitirles a ellos decir oficialmente algo o hablar con alguien los ayuda a sanar. Francamente, les da un sentido de que de pronto sus vidas y sus familias sí importaron. Y eso es tan importante. Ahora, ¿puede Colombia hacer esto? La constante de la rendición de cuenta en cualquier situación en la cual yo he estado en las últimas décadas es la política. Esa es la constante. siempre es, siempre, en cualquier lugar, es una decisión política perseguir a quienes comitieron crímenes nacionales e internacionales. no es una decisión legal, es una decisión política. Y luego siguen los mecanismos de justicia y verdad. Si no hay una voluntad política de hacer esto, independientemente, independientemente de la base moral y ética que exista, no va a haber rendición de cuenta. y por lo tanto, no habrá paz. No va a, si no hay rendición de cuenta, no habrá paz. Su nación maravillosa que ha pasado por tantas cosas, más allá de lo que nosotros podemos entender, ha iniciado ahora un proceso que podría llevar a la rendición de cuenta y a la paz. La gran pregunta retórica es, ¿pero habrá suficiente voluntad política para llevar a cabo ese proceso? Esa es una pregunta que paso a ustedes, que yo le hago a ustedes. Yo creo que ya ustedes han empezado algo. Las cosas que yo he aprendido en un proceso de justicia transicional es que se demora años, incluso décadas. Entonces, se necesita tiempo y con esto un enfoque, la paciencia. Una paciencia enfocada, las soluciones van y vienen, los políticos van y vienen. el enfoque de este gran proceso que ahora ustedes han iniciado durará décadas. No se enfoquen en los políticos, enfóquense en las víctimas. No se enfoquen en los políticos, enfóquense en las víctimas. realmente yo espero y rezo que ustedes puedan hacer eso para esas víctimas, para ese futuro seguro de Colombia. Quiero darles las gracias por su atención y espero que estas observaciones les hayan dando una pausa para considerar que la verdad y la justicia en cualquier forma de rendición de cuenta realmente lleva a una paz sostenible y a un lugar más luminoso para una nación en esa familia de naciones. Tengo muchas historias, podría pasar el resto de la tarde y noche aquí contándoles historias de tiempos increíbles en África Occidental y en otros lugares donde he vivido, pero esa historia yo creo que ustedes la van a apreciar. Como ya les dije, yo viajaba por todo el país durante tres años hablando con las personas de Sierra Leona y hablaba con los estudiantes y en un colegio al cual iba por lo menos una vez cada tres meses o cada mes incluso a veces era la escuela para ciegos Millmark que tenía desde kinder hasta bachillerado que había y bueno estos niños eran ciegos y habían sido mutilados en formas que no les voy a contar y yo le había llevado unos dulces que era un producto difícil de encontrar en Sierra Leona en esta época y le llevaba Coca-Cola sé que no es sano pero le llevaba Coca-Cola pero ver la cara de esos niños cuando comían esos dulces y tomaban esa Coca-Cola en un lugar donde hay muy poca alegría o para ver la luz en sus ojos mientras ellos disfrutaban eso y yo me sentaba sentaba así como ustedes nos sentábamos y yo me tomaba también la Coca-Cola con ellos aunque no me gustara y hablábamos de lo que pensaban de la justicia y de la verdad en Sierra Leona y hacían preguntas buenísimas hicimos eso durante años y después de un tiempo empezaron ellos a llamarme Tío David Tío David me llamaban y cuando estaba a punto de irme después de tres años habíamos terminado nuestro trabajo y yo me iba y yo fui a despedirme de ellos y nuevamente tomamos nuestras Coca-Cola nuestros dulces y tuvimos una conversación y ellos dijeron antes de irte Tío David queremos cantar una canción ¿saben cuál era la canción que cantaron? Es un pequeño mundo después de todo se llamaba la canción muchas gracias creo que esta conferencia a mí me resulta muy estimulante por muchas razones porque me considero una activista de los derechos humanos porque también soy profesora de derecho y porque creo que en Colombia tenemos una relación extraña con el derecho y con la ley somos un país que recurre a la ley para muchísimas cosas pero al tiempo tenemos una profunda desconfianza en lo que el derecho en realidad puede hacer y si puede realmente transformar nuestra sociedad una sociedad con una historia profunda y larga de violencia y usted nos comparte un mensaje de esperanza y de confianza en la ley y en el derecho gracias a ese siglo digamos de la rendición de cuentas de la accountability culture como nos compartió hace un rato y quisiera comenzar preguntándole ¿qué factores fueron los que usted cree que permitieron que ese tribunal tuviera ese rol y esa posibilidad de construir confianza con la gente a pesar de esa historia de violencia porque creo que en Colombia tenemos un desafío con respecto a esa construcción de confianza en instituciones como la justicia y sin duda alguna como las instituciones que está creando el digamos el modelo de justicia transicional que estamos ensayando ahora es una muy buena pregunta la experiencia que yo tuve en África Occidental en Sierra Leona es muy análoga a lo que está ocurriendo en Colombia cuando yo llegué en agosto del 2002 toda una región del mundo no confiaba en ninguna institución legal no había ley no había ley y si había ley la ley se utilizaba en contra de los hombres así que nadie confiaba en la ley entonces como pasamos de una región del mundo en particular Sierra Leona que no confía en instituciones legales y tres años después vemos que la gran mayoría dice que se hizo justicia y creemos que el Estado de Derecho si puede funcionar en mi programa de difusión que fue porque fue la primera vez que un fiscal en jefe de un tribunal internacional se fue al campo a escuchar a las víctimas a la gente yo siempre decía tres cosas la ley es justa nadie está por encima de la ley y el Estado de Derecho es más poderoso que la ley de los fusiles y luego les dije le decía no crean en lo que yo les digo miren lo que yo hago y después de un año de haber empezado este ese mantra digamos arresté en una operación de 55 minutos pudimos arrestar todos los máximos responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad decidí y decidí no aplazar las acusaciones en contra decidí aplazar un momento las acusaciones contra el presidente pero después pensé cómo lo hice bueno me dijeron me dijeron yo nosotros creemos en lo que eso dice y yo con un con el esfero firmé la orden de detención ahora esa persona el ex presidente de Carlos Taylor el ex presidente de Liberia ahora está en una cárcel de máxima seguridad en Inglaterra en Inglaterra donde nunca resplandece el sol ¿por qué les digo esto? porque Charles Taylor jamás pensó que iba a ser juzgado por lo que había hecho diez años después después de un proceso justo frente a la lo siento lo siento pero no estamos escuchando el micrófono del del orador tenemos problemas técnicos y si no interviene el técnico no podemos hacer la traducción lo siento mucho pero no estamos escuchando el profesor Crane el partido ha ganado y han perdido y no sé en las últimas elecciones no se ha disparado ningún disparo desde el 2011 eso fue un proceso largo un proceso que ustedes recién están empezando pero puedo decirles que piensen en África Occidental en la medida en que ustedes pasan por ese proceso recordando que sí es posible muchas gracias voy a introducir un tema que también me moviliza profundamente digamos desde lo más profundo de mi serie es la situación de las mujeres y de las niñas en las guerras y voy a plantear la pregunta de una forma tal vez un poco cruda hay posiciones inclusive en el debate colombiano de la agenda pública que plantean que si bien la violencia de género las violencias sexuales cometidas sobre todo contra las mujeres aunque también han afectado a los hombres son crímenes graves que claramente han tenido lugar en nuestro conflicto y en muchas guerras como desde siempre pero que no son los crímenes que hay que privilegiar para en este esfuerzo institucional de esclarecimiento y de justicia y de verdad porque habría otros crímenes que serían todavía más graves empezando por su alcance en términos masivos en Colombia sería el desplazamiento forzado de personas claramente las ejecuciones extrajudiciales y podría seguir con una larga lista de crímenes espantosos ¿por qué la justicia internacional ha enfatizado en la importancia en todo caso de esclarecer la violencia contra las mujeres? ¿cuál es su opinión sobre ese tema y cómo se estableció eso como una prioridad en el tribunal de Sierra Leona? Bueno, estoy feliz de que lo preguntes me alegra mucho que usted me haga esta pregunta la historia de los tribunales internacionales relacionadas con los crímenes de guerra no ha sido una buena histeria en el proceso de Nuremberg no había ni siquiera se consideró la posibilidad de judicializar delitos contra la mujer en Yugoslavia tampoco hubo crimen excepto la violación sexual en Ruanda lo mismo sin embargo hubo el caso que sí dijo que la violencia sexual contra la mujer se puede utilizar como genocidio que fue un buen precedente y solamente cuando se creó el tribunal internacional de África del sur perdón de África occidental hubo una serie de hechos con base en los cuales se pudo judicializar delitos contra niñas y mujeres se trata del caso de las mujeres arbustos durante la guerra los rebeldes reunían a las mujeres como ganado las llevaban a los arbustos al bosque y las y las y les escribían con coquillos siglas y luego los daban a los diferentes guerreros para que fueran sus entre comillas esposas pero realmente eran ganados las usaban las tenían que cargar las amuliciones durante el combate cuando ya no les eran cuando ya no servía eran matadas como animales más de 32.000 mujeres y niñas murieron de esta forma se llama el fenómeno de las mujeres arbustos entonces como abogados tuvimos eso me horrorizó y yo dije que por la primera vez en la historia iba a ser de la de los delitos de género se ve iban a ser la piedra miliar eso de mi tribunal fueron los delitos contra género fueron los primeros crímenes que investiga inclusive creamos un nuevo crimen de lesa humanidad el matrimonio forzado en tiempos de conflicto armado es decir ser al hacer lo que le hicieron a esas mujeres como niñas y mujeres arbustos no era solamente violación sexual no era esclavitud sexual no era secuestro era un crimen que iba más allá de esto y los otros crímenes no capturaban lo que decimos en la ley el problema y la ofensa lo que realmente ocurría entonces creamos tipificamos un nuevo un nuevo delito que se llamó esto se llamó así entonces el consejo de la defensa apeló y la corte dijo que si era un delito durante la guerra civil en Sierra Leona y era un crimen que se podía utilizar y la modificación se hizo así que esas personas acusadas fueron todos encontrados culpables sus condenas fueron revisadas por las cortes de apelación y todos los acusaciones de delitos sexuales secuestro terrorismo esclavitud de esclavitud sexual y matrimonio forzado en tiempos de conflicto armado se mantuvieron entonces si uno quiere estudiar en la medida que Colombia sigue este proceso habría que ver desde el punto de vista legal qué es lo que se hizo en África occidental para ver cómo se puede juzgar a los los que hicieron delitos contra el género pero un momento no hay una jerarquía en los crímenes en las atrocidades es un crimen punto es un delito y debería ser tratado como un delito nacional e internacional y no como un delito de segundo nivel el delito el crimen de género es importante al igual que todos los otros crímenes y eso debe ser parte de su reconciliación de su búsqueda de la verdad y si no lo hacen van a pagar un terrible precio por esto muchas gracias por esa contribución no solamente al derecho sino a esta reflexión colectiva profesor Crane leyendo sobre su trabajo y su trayectoria yo me encontré con los proyectos mencionados en la presentación de de su currículum digamos al comienzo de la conferencia y me llamaron mucho la atención los proyectos sobre Siria y sobre Impunity Watch y me llamaron la atención por varias razones una como lo decía como profesora de derecho porque veo que son proyectos que usted ha concebido en el seno de su trabajo como profesor y en el cual ha involucrado a estudiantes de manera activa y permanente en ese tipo de proyectos y además porque veo que con ellos usted nos plantea unos ejemplos actuales y muy interesantes de cómo materializar esa cultura de justamente el seguimiento la denuncia el establecimiento y la construcción de la verdad ya no solamente desde una perspectiva institucional sino desde una perspectiva social cooperativa y demás y eso me parece profundamente prometedor me parece muy pedagógico y quisiera que nos contara un poquito más acerca de cómo surgieron esos proyectos y cómo le parece a usted que están contribuyendo por ejemplo a comprender y a denunciar situaciones tan difíciles de discernir como el conflicto actual en Siria por ejemplo does anybody here like bullies I didn't think so I don't either I don't like bullies I don't like heads of state no me gustan las personas arrogantes los jefes de estado que hagan como los matoneo entonces me gusta golpearlos en la nariz con la ley entonces aunque mi trabajo en África Occidental ya terminó entonces hice caer me he enfocado sobre Assad en Siria los que son culpables en Yemen y estamos empezando en Sudán a mi no me gustan los que se creen arrogantes y deberían esas personas como ser juzgadas por la ley y lo que hicimos en Siria los últimos nueve años en Yemen y pronto en otro en otros países lo que hicimos y si creamos un mapeo del país con una matriz basada en delitos y basada en información penal con y también muestras de acusaciones relacionadas con las áreas donde se dieron las atrocidades y las las damos cada trimestre a las Naciones Unidas a la Corte Internacional Penal y también el mecanismo independiente para Siria que yo ayudé a crear al igual que a otros países que tienen algún interés en Siria para que algún día y bueno por ahora durante los próximos cinco o diez años no será mucho para Siria pero algún día porque no hay limitación para los delitos criminales para los delitos de guerra no hay límite de tiempo entonces también esas personas serán judicializadas entonces tenemos que mantener la lucha y lo dije al principio de mi discurso tenemos que hacer algo acuérdense de este joven que admitió haber matado a personas a la edad de doce años y recuerden la madre que tenía a su hijo con la cara destruida que me pidió que hiciera justicia es por eso que lo hacemos tenemos que hacerlo porque los seres humanos son mejores que esto es por eso que lo llamamos un crimen de lesa humanidad porque es un crimen en contra de todos nosotros así que tenemos que seguir luchando y digo esto porque que ustedes están empezando algo que potencialmente es fabuloso y parece que no se está haciendo nada que hay mucha confusión pero eso es normal en un proceso de transición hay que darle espacio hay que ser paciente hay que darle tiempo hay que apoyar siguiendo esa última reflexión ¿cuál cree usted que es el rol de los medios de comunicación de las universidades en este tipo de procesos? los medios y las redes sociales son las piedras miliard de un proceso de transición exitosos en 2019 era importante desde 2002 a 2005 cuando yo estuve en África Occidental los medios si los medios no apoyan y no reportan honestamente lo que está ocurriendo en cualquier proceso de transición ese proceso fracasará fracasará los medios tienen una carga enorme de reportar los problemas pero también la importancia de las cosas buenas que ocurren los medios tienen que informar al pueblo a la población lo que está ocurriendo en Colombia en Sierra Leona en Myanmar en Sudán del Sur en Yemen en todo el mundo porque es así que la gente todos los días puede saber y entender qué está ocurriendo pero si los medios solamente se enfocan únicamente en lo negativo o en los aspectos políticos es un proceso que debe durar 15 años y entonces si solamente escuchamos los problemas políticos y las cosas negativas entonces la gente se preguntará por qué estamos haciendo esto así que los medios es increíblemente importante las universidades son importantes los colegios son importantes y yo he creado la campaña I am Syrian y yo soy sirio para enseñarle a los profesores cómo enseñarle a los estudiantes acerca de las atrocidades no solamente en Siria sino en otros países y también creamos la campaña yo soy sirio para que haya activistas y personas que hayan incidencia para que se sepa lo que ocurre en Siria y eso es algo que podemos hacer aquí también yo soy Colombia yo soy colombiano o yo soy Colombia yo estoy orgulloso de decir que más de 15 mil profesores del mundo han descargado nuestras nuestras guías alineamientos eso se puede hacer en cualquier situación donde haya atrocidades en cualquier parte del mundo así que creo que es importante que las universidades y las y las escuelas de bachillerato puedan confrontarse comunicar tener un diálogo y enseñar todo eso en la medida en que el proceso colombiano avanza porque el éxito no va a ocurrir desde arriba hacia abajo el éxito va a ocurrir en la base como ocurrió en Sierra Leona como puede ocurrir en Colombia como dije no se enfoque en los políticos enfóquense en las víctimas yo acabo de aprender y para alguien que ha visto las FARC como funcionario de Estados Unidos jamás habría pensado decir esto pero la semana pasada miembros de su equipo de Remos fueron a Australia para el campeonato internacional ex-miembros de las FARC representando a su país en una competición internacional eso es el inicio jamás yo me hubiera imaginado antes las victorias son pequeñas pero son como ladrillos se va construyendo la pared ladrillo a ladrillo y algún día tendrán una pared de verdad y justicia bien aunque usted nos estaba hablando un poco de la construcción de la confianza y de la esperanza en estos procesos desde las comunidades desde la población yo me voy a devolver un poco otra vez como a digamos a una cosa que nos parece muy lejana vista desde Colombia y es la corte penal internacional pero porque me quedé pensando en eso hace un rato al escucharlo diciendo hay que tener paciencia y hay que tener confianza un poco en estos procesos y al parecer hay quienes piensan que la corte internacional la corte penal internacional se está tomando como demasiado tiempo para actuar por un lado que no muestra resultados muy muy rápido y hay otros que piensan que está muy bien que la corte penal internacional se demore y sea paciente para darle tiempo justamente a los procesos nacionales de cumplir su ciclo y no necesariamente verla como una especie de segunda instancia y perdón acá por ponerme tan abogada o tan profesora de derecho pero quería preguntarle en términos un poco más coloquiales cómo ve usted ese rol de la corte penal internacional y si la ve jugando un papel a favor de la construcción de la confianza justamente en esta cultura del establecimiento de la verdad y de la justicia para restablecer los derechos humanos en el mundo si es así de optimista como nos ha presentado digamos las experiencias de tribunales penales especiales en ciertos lugares con la corte penal internacional y cuáles cree que son como los desafíos fundamentales que tiene por delante para seguir edificando esa confianza digamos a nivel universal la corte penal internacional tiene problemas muchos problemas han hecho espero que ustedes me escuchen decía que el tribunal la corte la corte internacional penal ha hecho muchísimos errores yo trabajo con ambos fiscales de la corte y he sido buen amigo pero han hecho peligrosos errores que han dañado el respeto de esta corte en la comunidad internacional y de alguna forma se ha convertido en una liga de naciones una buena idea pero sin ningún tipo de respeto tienen que trabajar sobre eso y lo están haciendo ellos se dan cuenta de los errores que hicieron pero la corte penal internacional con más de 120 países que han firmado como países miembros es una es una corte permanente no es una corte que va a desaparecer es una corte también de último recurso no de primer recurso bajo el principio de complementariedad de las los estados partes y otras naciones están obligados a manejar sus situaciones de atrocidad primero ellos mismos si no pueden hacerlo o no lo hacen entonces quizás la corte internacional penal entra es una corte de último recurso entonces aunque la corte penal internacional es consciente de lo que ocurre en el mundo entiende lo que ocurre y tiene jurisdicción sobre los crímenes internacionales desde julio 2002 no se va a involucrar en el proceso que ustedes han creado aquí porque Colombia está dispuesta ojalá a seguir con el proceso si Colombia no pudiera o no quisiera entonces la corte penal internacional sí podría entrar y tratar de manejar la situación entonces es ahí donde la corte penal internacional está monitoreando el proceso podría involucrarse en algún momento entonces sus políticos tienen que entender que si por razones políticas no pueden o no quieren o no pueden entonces la corte internacional penal podría entrar y tomar el proceso de paz quitar el proceso de paz de las manos de los colombianos donde debería estar con resultados inciertos porque la corte penal internacional no es muy productiva o muy exitosa en sus judicializaciones entonces vamos a ver vamos a ver pero pero es ahí donde ese es el lugar de la corte penal internacional están interesados son conscientes de lo que está pasando pero Colombia ha decidido ser capaz y de querer seguir en el proceso porque yo sí pienso que las víctimas se sienten mejor y hay mayor rendición de cuenta si se hace a nivel nacional no es necesario recurrir al nivel internacional porque con el nivel internacional solamente algunos puntos rendirán de cuenta y no hay reconciliación y la corte penal internacional es al otro lado del mundo está en Holanda en La Haya y ellos no entienden el horror que ocurrió en Colombia eso solo la gente de Colombia puede entenderlo y solo utilizando los colombianos se puede manejar ese proceso tenemos unas preguntas del público claro que sí la primera es una pregunta que nos hacen desde Facebook del Facebook Live que estamos transmitiendo autores sugieren que una de las condiciones para la paz es cierto grado de olvido voluntario y colectivo usted que opina si se oye todo el tiempo bueno van a olvidar si van a seguir adelante hay un término en la ley que hay bueno no hay una palabra que no quiero decir públicamente pero las víctimas tienen tienen que decir su historia ellos no se olvidan quieren justicia y quieren verdad entonces olvidar y perdonar es lo que les encantaría a los políticos hacer pero una vez más no va a haber una paz sostenible si esto ocurre los Estados Unidos ha hecho algo durante años ha torturado durante 10 años hemos torturado con cárceles secretas en Guantánamo y otras ¿sabes qué dijo el presidente Obama cuando tomó su mandato? que eso ya es hasta atrás y que tenemos seguido adelante entonces los estadounidenses jamás sabrán qué hizo el gobierno de Estados Unidos en términos de tortura del resto del mundo tampoco lo sabrá nadie va a rendir cuenta por las cosas terribles que se hicieron yo tengo una diapositiva en una de mis lecciones en mis presentaciones donde hay una cita donde tengo donde tengo el presidente Obama y Charles Taylor que dicen lo mismo olvidemos es hora de seguir adelante y no no es una solución no sigan el camino del del olvido bueno hemos escogido algunas preguntas porque vemos que la mayoría han sido también ya respondidas en la conversación hacen una pregunta sobre cómo lidiar con situaciones en la que la víctima ha sido victimario también cuál es el impacto de la verdad para el victimario bueno puedo volver a mi conversación con los niños soldados ellos eran tanto víctimas como victimarios es un ejemplo perfecto los de los hubo más de 30.000 niños soldados que eran los combatientes principales de esa guerra en África Occidental hicieron cosas horribles mutilaron mataron violaron entre el niño entre 6 y 16 años que puedes puedes imaginar a tu hermano pequeño un violador un mutilador un victimario bueno no puedes en el estatuto que me dio Naciones Unidas yo tenía el poder de judicializar los niños entre 15 y 18 para crímenes internacionales pero tenemos principios por los cuales ciertos crímenes son tan graves que el victimario no entiende lo que está haciendo y yo sentí que ningún niño tenía la la mens rea es decir la mente culpable la capacidad de entender que estaba haciendo delitos contra esa humanidad entonces anuncié públicamente que en Cábala en noviembre de 2002 que yo no iba a judicializar niños soldados victimarios porque pensé que los niños soldados eran tan víctimas como sus propias víctimas porque digo esto como reclutan a los niños soldados el front el frente revolucionario el consejo revolucionario la fuerza de defensa civil los paramilitares llegaban llevaban a todo el mundo en la mitad del pueblo y a los niños los hacían matar a sus padres y los niños que tenían dudas en hacerlo les disparaban los mataban los niños que quedaban los llevaban al bosque al monte donde tenían donde los con un cuchillo les grababan las siglas del grupo en el cuerpo y luego les enseñaban a matar niños a otros niños los que no querían matar les disparaban creo que entienden lo que estoy tratando de decir ¿son víctimas o son criminales? son víctimas entonces no judicializamos a ningún niño tengo tengo que decirle otra cosa en Kábala hubo 600 niños de los 7 a los 18 años que iban a la escuela por primera vez ninguno de ellos había ido a la escuela antes no sabían ni cuál era su nombre real de dónde venían entonces crearon una escuela para ellos y yo fui a hablar con ellos y les dije que no los iba a juzgar no los iba a judicializar por lo que habían hecho entonces había los soldados del mantenimiento de paz de Naciones Unidas los cascos azules y cuando yo les dije que no los no los iba a judicializar y que ellos eran tan víctimas como sus víctimas 600 jóvenes hombres empezaron a llorar no podían entender por qué no no entendían por qué no se iban a ir a la cárcel y uno de ellos dijo que pensaban que todo iban a ser arrestados y encarcelados y no y no pensaban que yo iba a hablar de eso y por primera vez en su vida se le mostró piedad y no supieron cómo manejar la piedad que por primera vez se les mostraba y lloraron estamos hablando de noviembre de 2002 y en julio de 2015 estaba enseñando un curso en la Haya sobre cómo crear un tribunal imagínense ustedes durante durante el receso de primera sesión un joven un joven se acercó guapo sonriente y me dijo señor Crane usted se le acuerda de noviembre del 2002 en Kabbalah y yo dije sí claro que me acuerdo él me dijo toma mi mano me da la mano y me dice bueno yo era uno de esos chicos en ese colegio que fue eso 13 años después este hombre se acerca y me cuenta eso acababa de graduarse en derecho de la universidad de Alabama y quería darme las gracias por haber salvado su vida mi punto es eso es una pequeña es como que es como haber tirado en el lago una pequeña piedrita y verla crear una ola con el tiempo y es algo importante uno empieza a tirar unas piedridas en el lago en la laguna y las olas se forman y tenemos ahora tenemos miembros de la FARC que representan a su país en una competencia deportiva internacional los resultados se darán muchos de ustedes no sabrán que es lo que ocurrió pero ese es un ejemplo de lo que se puede hacer con esos granitos de arena que pueden beneficiar a Colombia de manera que quizás ustedes nunca sabrán pero que ocurrirá la siguiente pregunta ¿cuáles fueron los criterios de selección para estudiar los casos en los procesos de Sierra Leona? ¿estudiaron todos los casos? ¿algunos? ¿por qué? ¿fue exitoso? Las Naciones Unidas no es una organización muy eficiente son burocráticos son los burócratas de las burócratas y me sorprendió mucho que cuando me pidieron ser el fiscal en jefe en el tribunal de África Occidental me sorprendió mucho que ellos tienden a construir un mandato o una misión alrededor de una oficina entonces primero contratan a mil personas pero no saben qué están haciendo porque no hay una estrategia puesto que yo había sido miembro del gobierno federal en Estados Unidos y había manejado organizaciones toda mi vida yo pensé que Naciones Unidas lo iba a hacer como yo lo hacía si alguien me da un mandato yo tomo un mandato tomo el mandato miro a ver las personas que necesito cuando las voy a necesitar como las voy a utilizar cuánto me va a costar qué tipo de logística necesita qué tipo de espacio de oficina necesita todo esto lo planeo y literalmente planeo toda la creación de la corte en 10 pasos desde el inicio mitad y final y yo recuerdo haber hablado ante el consejo de seguridad y le decía aquí voy a hacer las cosas con el dinero que ustedes me van a dar voy a contratar a esas personas en cualquier momento del tiempo podré decirle dónde estoy hacia dónde voy y por qué las doy hacienda jamás eso había ocurrido antes en el tribunal de Ruanda o de Yugoslavia no había un plan estratégico en los tribunales anteriores por supuesto también tenía una estrategia fiscal tomé mi mandato que era judicializar los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad desde 1996 hasta el presente y para un abogado hay tres jurisdicciones la parte sustancial es decir crímenes de guerra y de lesa humanidad luego la jurisdicción en persona que son los con la máxima máxima responsabilidad y la jurisdicción temporal desde 1996 hasta el presente de aquel tiempo entonces empecé a ver quiénes eran los máximos responsables y jamás en la historia había ocurrido era la primera vez que un tribunal tenía ese mandato así que yo escogí los jefes de las partes en guerra en África occidental y utilicé Nuremberg como ejemplo en Nuremberg utilizaron los jefes del régimen nazi que eran un 23 y casualmente yo también acusé a 23 y entonces escogí aquellos que eran los máximos responsables entre 1996 y el presente por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad así escogí en mi mente secretamente por supuesto obviamente porque no mencioné jamás los nombres ni mi plan general y sabes que hice después le pedí a la gente de Sierra Leona con esta lista en mi propia mente le pregunté ¿quiénes piensan ustedes que deberíamos judicializar? y me prosinio su nivel de inteligencia aunque muchas personas no tenían agua corriente o electricidad o radios o jamás habían ido al colegio su nivel de sofisticación entendían todos esos aspectos judiciales y ellos escogieron las mismas personas que yo había escogido entonces cuando finalmente arresté todo el mundo en una operación de detención de 55 minutos utilizando la marina británica las fuerzas de Pakistán la de Gran Bretaña la policía de Sierra Leona e investigadores de mi oficina jamás supieron lo que les había ocurrido pero excepto Charles Taylor en lo que se llama operación juiciosa yo pude arrestar los máximos responsables así es como yo decidí quien iba a judicializar a través de mi mandato y también le pregunté a las víctimas le preguntaba a las víctimas quien te hizo esto y quien piensas tú que debería yo juzgar y me lo dijeron miles y miles de personas me dijeron esto vamos a hacer las tres últimas preguntas en nuestro contexto cuáles cree usted que son los elementos más importantes para construir reconciliación en un país que está dividido entre personas que defienden el proceso de paz y personas que están en contra eso me parece era lo mismo en Sierra Leona la justicia transicional no es bella no es eficiente hay hay muchas personas con muchas preocupaciones y entonces es muy difícil satisfacer a todo el mundo pero lo que hay que hacer es seguir el mandato de los mecanismos de verdad y justicia deben ser transparentes para que la gente se pueda dar cuenta de que el sistema funciona y hagan las cosas si empiezan a eliminar algo ajustar algo o aplacer algo por fuera del mandato entonces la gente va a cuestionar por qué están haciendo eso entonces es muy muy crítico que ustedes hagan lo que hay que hacer otro buen ejemplo en Sierra Leona es que yo no podía juzgar a todo a todo el mundo había 35 mil victimarios que habían hecho crímenes horribles pero mi mandato era juzgar a los máximos responsables los que es decir los líderes de las facciones pero había una brecha de impunidad enorme había había personas en Sierra Leona que no iban a rendir cuenta por lo que hicieron eso va a ocurrir acá eso ocurrió en Sierra Leona no se puede juzgar a todo el mundo no se puede tener total rendición de cuenta no se puede tener verdad total pero si uno es transparente con el proceso y si los individuos son parte del proceso y si las víctimas tienen la posibilidad de decir algo o comentar o criticar y hacer preguntas entonces el proceso seguirá de la manera que está diseñado yo no estoy diciendo cuando cuando yo hablo no digo que eso es una solución perfecta a cosas horribles que han ocurrido en todo el mundo lo importante es recordar que algo se está haciendo en lugar de no hacer nada hay que ser realista acerca de hacia dónde se dirigen porque hay que buscar verdad y justicia pero hay que manejar las realidades que existen y no las que ustedes quisieran que fuera ¿cómo los colombianos podemos reconciliarnos con la idea de la participación política de excombatientes de la guerrilla? ¿cómo hacer este paso? ¿cómo entenderlo? yo no puedo imaginar lo que ustedes han vivido en estos años ha sido largos años de atrocidades todo el mundo ha cometido atrocidades pero ha sido una decisión política recuerden la constante aquí es la política les dije es una solución intermedia política no todo el mundo va a estar contento pero debe hacerse para que se cree un proceso gracias al cual la verdad la reconciliación y la justicia se den y cada proceso de justicia transicional es diferente yo veo Sierra Leona como modelo para pensar en ciertos temas pero Sierra Leona no es Colombia Yemen no es Colombia Ruanda es no Colombia y tampoco Yugoslavia es Colombia Colombia es Colombia ustedes tomaron la decisión política de cómo proceder no es perfecto pero así debe ocurrir así que yo respeto la desconfianza respeto la rabia la ira y la pregunta ¿por qué las FARC están en política? pues hicimos lo mismo en Sierra Leona los sádicos y monstruosos actores de Sierra Leona que se comían a sus propias víctimas no se convirtieron en un partido político pero le dijimos dejen las armas vengan dejen de matar y lo hicieron hasta les pagamos por esto pero por lo menos la guerra paró terminó y luego empezó la parte de justicia y de verdad entonces no estoy disminuyendo la rabia la frustración todo esto va a ser parte de este proceso esta es la última pregunta es una pregunta un poco diferente ¿cuáles perspectivas de judicialización en el derecho penal internacional hay respecto a la afectación al medio ambiente? es un crimen es un crimen de guerra destruir el ambiente como medio militar por ejemplo si se bombardea una represa para parar el agua o para inundar los pueblos aguas abajo es un crimen de guerra no se puede no se puede tener hacer explotar una planta nuclear tenemos una nueva serie de judicializaciones que están ya utilizando el impacto al medio ambiente como como un crimen de guerra pero hay muy poca jurisprudencia pero si yo fuera un fiscal ahora y si hay una situación de atrocidades observaría el impacto en el medio ambiente y que han hecho las partes para 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 ocasionar eso y lo y lo y lo utilizaría como crimen de guerra estamos también judicializando para la destrucción de las propiedades privada y hace hace dos años que hay alguien que destruyó una biblioteca de dos mil años y fue juzgado y arrestado y detenido por esto y ahora tenemos jurisprudencia así que cualquier persona que destruye propiedad cultural será juzgado por esto entonces estamos al inicio del inicio en algunas áreas de la ley el ambiente es una nueva área de interés y de preocupación al igual que la propiedad cultural gracias muchas gracias doctora carolina muchísimas gracias gracias a todos y a todas por acompañarnos en la tarde de hoy les recuerdo que el video de esta conversación y de esta charla va a estar en la página web del proyecto cultural la paz se toma la palabra en vanrepcultural.org creo que también estará en la página web de la comisión de la verdad y bueno muchas gracias a todos feliz tarde gracias